Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En Aljujuca ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En Aljujuca ni hablar En Aljujuca ni hablar De Puebla y yo ni hablar En Aljujuca ni hablar En Aljujuca ni hablar En Aljujuca ni hablar Desde Los Ángeles, California El imparable chino Y el imparable silencio Y ÉCHELE SAVOR Me gusta el mambo ni hablar Pero el de Puebla ni hablar En Aljujuca ni hablar Allá en Américo ni hablar De los signos ni hablar San Felipe ni hablar Ahí viene el tambor Ahí viene el tambor Ahí viene el tambor La mas sabrosa y la que representan las chicas imparables Y échale sabor chilandita La mas sabrosa y el tambor Y el que rifan a Quilpa Guerrero El imparable menor a Tres Torres Puros y parables y tierras de los éxitos ¡Yay! 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 ¡Yay!